Bueno, pues buenos días a todos y a todos, donde quiera que nos vean. Les cuento que el día de hoy pues venimos acá a ver a la niña Glendy. Ya que pues, me parece que aquí está Romario esperándome para ver que se puede hacer con el tema de ella. Gracias a ella a las personas que están apoyando a través del canal de él. Pues él vino a grabar acá y estoy muy contento porque pues, al parecer ya hay ayudas para este caso. Y nosotros que también tenemos ahí más o menos un promedio como de 13.000 quetzales. Y pues gracias a todos nuestros suscriptores vamos a ir a ver. Él me dijo que viniera para ponernos de acuerdo sobre qué se puede hacer. Qué bueno. Allá están los muchachos. ¿Te recordaste de quién? Calle, tío, no me recuerdes, por favor. Ahí está, todavía está tan liso. Quítenme cualquier mango que esté ahí. ¿Y uno no te va a parar ahí? ¿Por qué? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el Pablo? ¿Cómo vamos Roma? Este Pablo? ¿Qué es el Pablo? Buenos días. Buenos días. Este es el Cotujún. Buenos días. Yo creo que ese patadito va a hacer como yo, el cabecito, el cabecito. ¿Qué te parece a mí? Dice, ¿por qué es cabezón? Nada, Álvaro. Somos de cabezas grandes. Pero de, 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 ¿cómo se llama eso? Cabezones pero inteligentes, vamos. Ah, vas a ser inteligente entonces, sí, no, este es buen canal. Mira pues, la cuestión es... Bueno, gato, ¿dónde está? Ah. Agarrado las gallinas. Él se quiere cazar, cazar, va a cazar ese. Tengo como el gato. Ajá. Fíjate que... Estábamos viendo aquí con Doña Dolores, la cuestión de su casa. Y más o menos nos enfocó cómo está el asunto de su terreno. Y está tan poco yuca así, porque está complicado. Como ahí, está muy chiquito, va y... Bueno, yo creo que ya les explico ahí cómo está ahí el asunto. Sí. Entonces, desde ahí, tendría que levantar un muro pared ahí de paz a esas costales. Ah. Igual allá, allá atrás, tendría que descargar bastante tierra para nivelar. Sí, porque es el único pedazo bueno que tiene para poder construir. Ya aquí está todo. No, y otra, yo... No sé si ya dijo ella. Que allá, pues, este es el pedacito, ¿verdad? Pero allá es de un hijo, ¿verdad? De su esposo. Y acá es de otro hijo de su esposo también. ¿Dónde está la pila? ¿Viste qué dijo? Sí, sí, de ahí ve dónde está la pila, por acá ya no... Para acá, sí, aquí dijo ella. Ahora, ahí está la pila para arriba, pues, ¿de? Ahí. Y para acá es de otro. De la pila para abajo, sí, ya no... Ya de aquí ve, de esta dirección, para acá ya no es de ahí, dijo ella. Ya no fue, bueno. Ajá. Vaya el entradero, dice que es aquí. Sí, pues, aquí. No es ahí. Pero lo tomaron ahí porque está más plano. Exacto. Pero allá tienen que rellenar, ahí ve, pues, de tubos y todo. No, prácticamente solo un pedacito es lo que ellos tienen allá, más o menos. Y quieren mucho trabajo. Quieren bastante. Ajá. La propuesta de la gente era esta, que si ellos, bueno, ya hay decisión de ellos. Yo antes de comenzar a decir esto, siempre digo antes, que cuando uno se muda de un lugar para otro lugar, es bastante complicado. No es fácil. ¿Por qué? Porque a veces tienen familia acá o tenemos la familia aquí cerca, abuelos, tíos, lo que sea. Entonces, yo venirle sorpresa y decirle, mire, ¿qué decide usted si se le cociera de otro lado, se va para allá? A ella, se le va a poder un poco difícil y darme la respuesta. ¿Por qué? Porque como de repente así va vos, no es, no es solo decir sí, me voy. De la noche de la mañana no voy. Siempre que tiene su marido y tiene que consultarlo y un montón de cosas. Entonces, la gente de eso me estaba suponiendo. Entonces, y así como la Glendi, ella dice que es muy hallado con sus abuelitos. Con sus abuelos ella no se va, dice. Ajá, entonces muy hallado con sus abuelos y entonces le costaría mucho también porque ella va a visitar a sus abuelos y le hace falta, pues, el cariño o la atención de ellos. Entonces sería mejor si algún día se construyeron para otro terreno, sería aquí mismo, en este sector. Si se pudiera, va, porque a mí me propusieron unos suscriptores, por eso lo vengo a decir, a platicar con ella. Pero se consigue por aquí, doña Dolores, por aquí en esta área donde haya un poquito más plan para no salir lejos de aquí, pues ya que ellos le hacen una buena propuesta. Pues, fuera bueno. Y cerca de su familia. Cerca. Y creo que nos queda al final, va. Sí, como les dije yo a ellos, pues, falta que adivinuele mi esposo porque él es el que tal vez sabe dónde más o menos vende. Es cierto. Que tal su esposo pregunte por aquí, él, como él conoce aquí, sabe más o menos. Algo que no se vayan del área, pues. Sí. Esa es la cuestión, no sacarlos del área, pues. Porque yo le podría decir a ella, mira, así como allá tenemos un otro terreno, va. Pero le va a ser muy difícil a ellos establecerse. ¿Por qué? Porque como la patoja tiene un sentimiento de sus abuelos, entonces a la hora que los aparten es como que me quitaran mi hijo a mí de mi lado. Entonces, obviamente mi hijo va a sentir y yo lo voy a sentir. Lógicamente. Ajá, entonces así mismo sentimentalmente está ella, está allá con sus abuelos y a la hora que se los aparten, pues se les va a afectar bastante. O sea, de triste, ¿puedes que se va a morir de tristeza? Más o peor va a salir. Sí. Prácticamente. Sí, sí. Hay niños que cuando lo quitan de su mamá, ya no quieren mamar, ya no quieren comer. Pero yo creo que por aquí se consigue, mi señor Dolores, porque el otro día fuimos allá para el otro lado. Y allá hay bastante planada. Que vendan, es cuestión de averiguar. Sí, sí. En el talle. Yo creo que eso, para que lo que vaya, él va a averiguar y así se les da información a ustedes si sí hay. Por ahí no, hay que estén algo. O sea que si fuera por aquí en el área, ustedes sí aceptan la propuesta de ir a otro lado y vivir en un lugar más bonito. Más bonito en el sentido que hasta la Glendie puede andar ahí sin que se caiga porque ahí se puede barrancar. O ya puede utilizar bien suciedad también. Yo creo que lo único que aquí es de irnos en otro lado, todo está bueno, pero la función del agua, el agua es el que toda la gente vive allá donde están, pero ellos tienen que ir en un barranco a traer agua. No, no hay agua ahí. ¿Ah, usted tiene agua aquí? Sí, está el pozo. Ah, es cierto vos. Y en otro lado está. Es que mira, pues, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo te lo voy a decir una vez, no lo digo en mis videos. Este es un bordo, así. Si ellos se van a la cima para hacer un pozo, ¿dónde van a alcanzar agua? Estamos en un bordo. Aquí ellos alcanzan agua porque pasa el río allá abajo y otra cosa, como todo el agua que se carga en el bordo cae aquí y viene a caer al pozo por las venas. Porque allá arriba te aseguro que si tienen un pozo allá arriba no hay agua. No hay agua. Entonces lo que cae de la lluvia o la humedad, no sé cómo está la cosa, viene entre las venas y le viene a caer a ella. Sí, porque el de su mamá dijeron que estaba seco el pozo. Sí, ahí sí, está hondísimo, bueno encontraron agua. Ya ves, ahí va por partes altas. Ahí está. ¿Y cómo es un bordo? Hay dos cosas. Se encuentra en un lugar bueno, pero no hay pozo, no hay agua. Y aquí sí hay agua y el terreno. ¿Y si se le aplanara allá con piocha y cuadrar el espacio un poquito más? Pues esa es la idea. Esa es la idea, pero es que llegue a trabajo. Y aquí, aparte de aquí hay que hacerle un muro. Eso también. Aquí y allá para que la misma tierra no se vaya a ir y que la casa quede lo mejor, lo más seguro. Porque no era para... En general se podía derrubar. No se le secó el pozo en el verano, ¿eh? No. Es una buena, no se le secó el pozo en el verano. Si quieres veamos acá para que... Sí, para que yo quede ahí. Vamos a ir a ver todo este lugar. Como ustedes ya los conocen, este lugar pues está bastante complicado. ¿Y aquí para allá es de ellos, ves? ¿Ya te explicaron? Vamos a ir más o menos por tanto. Ah, ya ves. ¿Dónde fue que dijo? Donde hay un palo, me dijo el monjoncito. ¿Dónde hay un monjoncito? ¿Dónde es aquí o allí? Allí. ¿Dónde está el relleno? Sí, ahí en el relleno. Está el relleno. Está el relleno. Pero ya de este lado ya no es de ellos. No, no. ¿Y no se le ha ido porque tiene esas bolsas ahí con los talados? Sí, es tierra. Va. Y fuera bueno decir, bueno le vamos a jalar tierra pero por la entrada también va. Para decir que se va a meter un par de camionadas de tierra para rellenar. ¿Y cómo metieron la arena? Allá lo pusieron a la orilla de la calle y lo jalaron en carreta. Sí. En carreta, en baño. ¿Sabes cómo lo jalaron? Unos niños que pagó el muchacho que lo jalaron. Ah, es puro bote y es puro postal. Ah, sí. La carreta no se puede. No, pues hay días ni un sol. ¿Qué rayes? En el fondo se cayó el tío. Se puede jalar por un lado o el otro. Ah, sí, uno jalando el otro. Si el tío unos huevos lo botaron ahora no la arena. No, un mango. Un mango fue batido. Un mango güey. No, un mango el regalo o no? Se nos baló. Un mango. Un cabal y se cayó. Hasta en TikTok salió a ti. Ya se volvió famoso. Ay, ay, ay. Entonces, ¿vos roban o doña Dolores? ¿Y será que no le venden otro pedacito aquí a su esposo para hacerle un poquito más grande? Ya se le busca. ¿De quién es este lugar de nuestro hermano, de su esposo? No, es un hijo. ¿Es un hijo? Imagínate que no se lo va a vender. No. ¿Es un hijo de él? No. ¿Usted tiene hijos de él? No. Es que hijos con la otra mujer. Ah, es con otra mujer, no es con usted? No. Ah, tremendo su marido a usted. No, es que el marido de ella tenía otra esposa, pero sufrieron una tragedia de que yendo ahí en la carretera, dice que un cabezal o un camión le pasó quitando de la mano a un hijo ya grande y lo mató. De ahí empezó enferma la mujer, la primera mujer del marido de ella. De a raíz de todo eso, ella murió también. Murió también. De la tristeza. Y después pues se consiguió a ella y pues Blendy es hija de la otra. O sea que ella no es hija entonces? No. Para mí sí es hija pues, pero no es nacida el mismo seguido, no es mi hija. No. No. No.